Imagina un ave con garras tan grandes como las de un oso pardo y una envergadura de hasta 2 metros. Sí, hoy hablaremos sobre el águila arpía. Este gigante del aire vive principalmente en las selvas tropicales del Amazonas. Pero aquí viene lo increíble, las hembras pesan hasta 24 libras como máximo, el doble de grande que los machos. Además pueden levantar presas que alcanzan la mitad de su propio peso. Estamos hablando de monos perezosos y hasta pequeños ciervos de unas 14 libras. Ahora pasemos al cerebro detrás de la fuerza bruta. ¿Sabías que las águilas arpías tienen visión binocular? Esto les permite estimar distancias de forma precisa, lo cual es increíblemente útil cuando te lanzas en picada a 80 kilómetros por hora para atrapar tu almuerzo. Las águilas arpías forman parejas monógamas de por vida y utilizan un solo sitio de anidación durante 2 o 3 décadas. Sin embargo, a pesar de su poder, también están en peligro debido a la destrucción de su hábitat. Estimaciones sugieren que solo quedan unos 250.000 ejemplares en estado salvaje y están catalogados como vulnerables. Evitar la caza de águilas es fundamental, pero el desafío real radica en encontrar formas de generar ingresos en la Amazonía sin recurrir a la deforestación masiva, impulsada en gran medida por la cría de ganado.